Hola, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Ciclismo Evolutivo. En el episodio de hoy, entrevistamos a Manolo Saiz. Manolo fue director del equipo 11 durante 16 años, que posteriormente pasó a llamarse Liberty Seguro. Y con él vamos a hablar de cómo era el entrenamiento y la nutrición de sus corredores, los avances tecnológicos que ocurrieron durante esa época, las vicisitudes de la gestión de un equipo tan grande e importante, o cómo preparaban las tácticas para las competiciones. Ha quedado una entrevista interesantísima, y antes de empezar, recordaros que si queréis seguir profundizando en todos los contenidos que damos en el podcast, tenéis los cursos de ciclismoevolutivo.com, donde hablamos sobre entrenamiento, periodización, diseño de intervalos, prescripción, análisis de datos, y, en definitiva, cualquier tema que necesitéis para optimizar vuestro rendimiento o el de vuestro entrenado. Además, todos los cursos tienen soporte para cualquier duda o pregunta que os quede a través del contenido. Si queréis, echarle un vistazo a la reseña o directamente preguntarle a alguien que haya hecho alguno de los cursos para que os den su valoración, ya que el 81% de las personas que se han apuntado al menos a un curso han repetido con un segundo, lo cual es una buena prueba de que le ha encontrado valor. Y ya sí, os dejo con la entrevista. Hola Manuel, bienvenido a mi podcast. Muy buenas y muchas gracias por invitarme lo primero y un saludo también para todos tus oyentes y todos tus seguidores, que se les son muchos. Bueno, pues creo que van a estar muy contentos de poder escucharte. Además, creo que vamos a aportar algunas cosas que son muy interesantes en el mundo de la preparación y que son historias al final del entrenamiento. Pero bueno, antes de empezar, sí que me gustaría un poco, repasando, aunque sea brevemente, tu carrera. Porque estuve viendo que habías sido ciclista, que competiste hasta Maté, y luego entraste a pasar a directo. No sé si nos podréis contar un poco más de esa época, de tus pinitos como ciclista, bueno, pinitos y más. Y luego, ¿cómo fue el paso de ciclista a directo? Yo creo que como ciclista fue la época en la que deberían de vivir todos los chicos jóvenes. Yo practicaba otros muchos deportes, se me daba muy bien el atletismo, se me daba muy bien el baloncesto, se me daba muy bien el balonmano. Pero bueno, no sé por qué, mis historias siempre iban soñadas al mundo del ciclismo, entre los ataques de Fuente, Mes o Caña. Toda la gente de las clásicas, fue una vida de armonía, donde haces buenos amigos, donde te enseñan a pasar la adolescencia dentro de una educación, de un sistema un poco más arreglado, de un sistema muy bonito. Yo sigo conservando a la gran mayoría de los amigos que hice en aquella época y yo creo que es lo que debería de ser hoy también, ¿no? Pensar que cuando uno tiene 15 años, 16 años, 17 años, pues que el mundo del ciclismo tiene que servir para orientarte, para centrarte como persona. Y a mí, pues me sirvió para darme cuenta que lo que más me gustaba en la vida, pues era el entrenamiento, ¿no? Entonces, pues lo recuerdo siempre como una época maravillosa. Luego ya fui al INEF y estando en el INEF me llamé un día Luis Puig para ir a dar un curso internacional de ciclismo a Brasil. Bueno, pues me aventuré, lo hice, allí pensaban que iba a ir a dar una hora diaria durante siete días y acabaron siendo no menos de ocho horas diarias durante los siete días, ¿no? Entonces, pues bueno, fue provechoso, la valoración de los brasileños fue muy buena y luego tenía un compañero, Pablo Antón, que él también hizo INEF y que llevaba a las escuelas de ciclismo de la Federación Española y ya empezamos a trabajar juntos hasta el día de hoy. Sí, al final tenía esa parte, ¿no? Tanto de haberlo vivido como ciclista como de estudiarlo, ¿no? Porque INEF, lo que ahora conocemos como Ciencias del Deporte. Sí, además fue una época muy buena en el INEF porque era donde todavía te traducían artículos, ¿no? Entonces, pues tuve la oportunidad de que se trabajasen muchos artículos del ruso, del alemán, de la Alemania comunista de aquellos años, de la República Democrática y, bueno, pues entonces era, digamos, un medio de información muy buenos. Y luego, pues he de reconocer que tuve profesores tan maravillosos como Carlos Álvarez del Villar o un fisiólogo importantísimo para mí, donde empecé a ver con él todas las posibilidades de todas las pruebas de esfuerzo y de todo. Esto cuando te ocurre prácticamente con 18 o 19 años y te ocurre a finales de los años 70, pues te das cuenta que es una apertura al deporte español y sobre todo al ciclismo en particular muy grande. Bueno, pues vamos a seguir por esta parte que me interesa especialmente por ser un podcast de entrenamiento y es un poco cuando llegas ahí a, bueno, a los primeros equipos profesionales. No sé si tú eras ya director o te encargabas de entrenamiento y en caso de entrenamiento, pues si ya guiabas a la mayoría de deportistas o solo algunos y, en fin, un poco cómo lo hacías. Bueno, yo no empiezo con el mundo profesional. Yo empiezo siendo seleccionador nacional y tengo la oportunidad de haber corrido con Moliner Bereco, que en aquellos años pues estaba Camarillo, Barcala, Ruperes, Eduardo Chozas, Pedro Muñoz, toda esta gente y entonces empiezo a trabajar con ellos de manera individual, además de con la Federación Española en las escuelas. Bueno, eso hace que los ciclistas vayan consiguiendo poco a poco resultados y ya en la Federación, cuando dejo de ser seleccionador nacional, pues me planteé una nueva vida y aparece la once por mi camino y se crea el equipo que he tenido la suerte de ser un equipo muy victorioso y muy, digamos, muy querido a lo largo de todos esos años. Bueno, a nivel más de entrenamiento, no sé si nos podrías decir, a rasgos generales, cómo sería el entrenamiento de estos ciclistas, por ejemplo, en comparación con lo que se estaba haciendo hasta ese momento. O sea, ¿cómo crees que tus deportistas cambiaron la forma en que se entrenaba antes, que quizá era más volumen y volumen y olvidarse de series? Y quizá con vosotros, no lo sé, pero por lo que he escuchado, pues ya se empezó el trabajo de series, y un poco más específico. Bueno, yo te diría que yo llegué a un mundo del ciclismo desestructurado en el entrenamiento. No había conciencia y no había planificación. Entonces, yo creo que mi primera gran aportación al mundo del ciclismo es la aportación. Cuando yo empiezo a trabajar con un ciclista, lo que pienso en él es en toda su vida deportiva. Y de hecho, pues en aquellos años yo me planteaba que los corredores entre los 30 y los 32 años acabasen su vida deportiva, que era un poco más o menos lo que había en ese momento. A partir de ahí empezamos a trabajar en la formación. No trabaja lo mismo un corredor de 20 años que un corredor de 27 años. Y luego, sobre todo, empiezas a planificar los años con una metodología. Primero hay una preparación física general, luego hay una transición hacia la preparación física específica, y así sucesivamente va habiendo una transición hacia la competición, y luego se va empezando a trabajar en bloques por diferentes etapas, con diferentes objetivos a lo largo del tiempo. Y el corredor sabe ya perfectamente cuáles son los objetivos, hacia dónde tiene que caminar y dónde debemos de empezar a hacer las cosas. Antes de tu paso por estos equipos, dices que el entrenamiento que solían hacer los ciclistas era más un caos, ¿no? ¿Por salir sin pensar en si me toca entrenar hoy fuerte o suave? Bueno, era lo que había en esos momentos. Quizá a lo mejor el ciclista español iba siempre más retrasado, porque siempre esperábamos el buen tiempo. Nosotros esperábamos, en aquellos años esperaba el buen tiempo en casa. Ni siquiera te planteabas prácticamente ir, salvo algún ciclista ya que había pasado por algún equipo italiano, como Miguel Marilasa o gente así, que se iban a lo mejor a hacer algo de buen clima, o Chomim Perurena, o gente así, ¿no? Y a partir de ahí todo es planificar. Sí, porque si no, ahí en el norte entrenaréis poco. De hecho, una cosa que hacéis bastante es concentraciones en el sur, ¿no? Ya sea en Grazalema o en otras partes del sur de España. Sí, yo creo que en la época anterior a que yo llegase, el ciclista a lo mejor llegaba con 500 kilómetros a la Ruta del Sol. No tenía, hacía mal tiempo en su casa y no salían a entrenar. Conmigo haría bueno, haría malo, había que entrenar, había que sacrificarse, había que hacer las cosas. Empezábamos a entrenar allá por el 15 de diciembre con la preparación, la transferencia a la preparación física específica y ya llegaban los corredores con 2.500, 3.500 a la Ruta del Sol, que era la primera competición del año. Y bueno, pues yo creo que eso empezó a ir motivando a mucha más gente, ya empezó a darse conciencia del entrenamiento y como tú bien has dicho, pues bueno, al venir del atletismo también, al venir del INEF, pues empezamos a trabajar con cargas, con series. Yo siempre digo que fue fundamental para mí el poder llevar a los corredores a hacer la preparación física general, como les llevaba a zonas de playa a trabajar en la playa, pero sobre todo cuando se iba a trabajar al INEF, ¿no? Porque en el INEF empezaron a convivir con otros muchos deportistas y ellos se daban cuenta que los deportistas trabajaban de otra manera. Entonces, eso también fue una ayuda de mentalización para mí que creo que fue muy buena. Y luego, lógicamente, que con los que empecé a trabajar eran ciclistas comprometidos, con ganas de hacer las cosas y las hacían bastante bien. Sí, eso ahora parece como de otro mundo, ¿no? Pero es verdad que antes en el ciclismo a lo mejor se competía mucho más, ¿no? O sea, se estaban haciendo 100, 120 días de competición al año, ¿no? Y entre eso, casi casi lo que se hacía era recuperar y estar en casa. Claro, es que se empezaba muy tarde también, ¿no? Porque para los corredores, hablamos del corredor español, ¿eh? Porque el corredor centroeuropeo, como tenían las clásicas, esos eran muchísimos más sacrificados desde el primer momento, porque para aguantar 360 kilómetros de cualquier clase y que todas esas cosas, ellos entrenaban más. Por eso venían y las primeras carreras del año prácticamente eran ganadas todas por ciclistas extranjeros, ¿no? Luego aparecieron también los daneses y los nórdicos, que empezaron a entrenar con los rodillos y se empezó a compensar, digamos, un poco entre por el sur los métodos de entrenamiento y por el norte los rodillos, nos fuimos empezando un poco a igualar todo el ciclismo mundial, ¿no? Y lo que está claro es que por mucho que no se quiera hay escuelas y como en todo lo mismo que hablamos en fútbol de la escuela inglesa o de la escuela italiana o de... Pues aquí pasa exactamente igual, hay escuelas y cada uno iba cogiendo, pues, o intentaba coger lo mejor de todas las escuelas. Una cosa que nos llamará la atención, o que seguro que mucha gente se pregunta, ¿cuántos kilómetros podía hacer un ciclista en tu época de, por ejemplo, la 11? ¿Un ciclista así potente, tipo, no sé, ya la ves o cualquier otro, ¿no? Así del estilo. Bueno, hay diferencia. Siempre hay diferencia entre ciclistas, ¿no? En primer lugar, yo siempre marcaba, empecé en aquellos años, ya a finales de los años 70, a marcar el entrenamiento por tiempo, no por kilómetros. No es lo mismo que te dé el aire de cara, que te dé a favor, que te dé tal. Entonces yo empecé a marcar ya claramente el entrenamiento por tiempo y no por kilometraje. Y luego, a partir de ahí, pues digamos que un corredor normal del equipo de la 11 hacía entre 35.000 kilómetros más o menos, y luego estaban los excepcionales. Los excepcionales, Yagaber, Zule, Ochozas, o muchos Marino, que, bueno, Marino competía mucho más, ¿no? Pero, bueno, que podían andar hasta cerca de los 45.000 kilómetros. Pero es por lo que te digo, ellos en seis horas eran capaces de sacar 38 de media, mientras que los demás en seis horas sacaban 30 de media. Entonces, claro, parece que no, pero todo eso va sumando durante todo un año y hay una gran diferencia. Y eso que, para mí, el descanso era muy importante y había periodos, incluso antes de grandes carreras, en que les llegaba a dar hasta cuatro días sin entrenamiento. Sí, sí, pero, bueno, lo que veo con esto es que suave no iban, que no eran kilómetros basura, ¿no? Si no, ahora que está tan de moda la zona 2, el trabajo a ritmo medio. Bueno, mira, cada momento se va poniendo de tal. Las zonas las inventé hace muchísimos años. O sea, ya en los años 70, cuando empezábamos a trabajar, trabajábamos por zonas. O sea, que ahora se va poniendo, vale, la zona 2, que es muy intenso, sí, vale. Yo, por ejemplo, puedo asegurar que jamás mando un entrenamiento anaeróbico o jamás mandé un entrenamiento anaeróbico, ¿no? Yo todo trabajaba en aeróbico intenso o en zona 2 o lo que fuese, ¿no? Y entonces, pues bueno, el corredor, el ritmo que marcan son completamente diferentes cada uno de ellos, ¿no? Y en primer lugar, no tienen por qué hacer todo el mismo trabajo. Yo hacía bloques y en esos bloques de trabajo concebía ciclistas que fue una de las gran ventajas para luego, para cuando hablemos de la táctica. Al fin y al cabo, como yo entrenaba a los corredores y recibía su feedback, era capaz de hacer los equipos con mucho más unión y mucho más viendo la... viendo la... las posibilidades tácticas que me daba para la propia competición, ¿no? Entonces, bueno, ahora, a Dios gracias, todo eso ha mejorado y yo digo que... que viva el ciclismo de ahora, ¿no? Donde existen, porque yo nunca quise ser director de equipo, yo quise ser preparador físico, no es exclusivamente. Lo que ocurre es que en aquellos años por los preparadores físicos éramos denostrados por los... por los directores porque se pensaban que les veníamos a quitar su sitio de trabajo o que nos ganábamos la confianza de los corredores, pero bueno, era normal, tú te ganas la confianza porque tienes que hablar todos los días con los ciclistas y no había ni el más... Yo no tenía ni el más mínimo espíritu de ser director y sin embargo tuve que acabar siendo director. Muy interesante. Tienes que ser director para poder sobrevivir en un mundo donde los preparadores no existían. Donde un mundo donde los preparadores no existían y donde los ciclistas que me perdonen eran como roñas. Eran capaces ni siquiera de pagarte la gasolina de hacer tras moto o de tras coche. O sea que... Que para ti todo eran gastos, ¿no? Entonces o dabas pasos hacia adelante para poder sobrevivir o te quedabas en el camino. Yo tuve la suerte de coincidir con la ONCE y en ese sentido pues fue para mí maravilloso. Sí, porque ya aparte del entrenamiento de corredores empezaste también a trabajar con otros aspectos relacionados con la aerodinámica, con los controleros por equipos, con el material, ¿no? Entonces no sé si crees que ya nace aquí el concepto este de los marginal gains, ¿no? De estas pequeñas ganancias que te dan un 1% pero que es muy poco pero que sumado, sumado y sumado pues al final el rendimiento del equipo pega un subido. Yo creo que los marginal gains nacen desde mucho antes, antes, ¿no? Nos encontramos con bicicletas de Mer, con bicicletas de Ocaña sobre todo y tal que estaban súper cuidadosos en las bicicletas, más que en la biomecánica estaban más en la mecánica del peso de todas estas circunstancias, ¿no? Conmigo quizá empieza un poco más la biomecánica pero quizá es por la inquietud que tengo que cuando empiezo a trabajar sigo siendo estudiante del INEF y empezamos a hacer biomecánica, ¿no? Como ahora que te la has dado un programa y se la creen a ciencias ciertas, ¿no? Entonces nosotros poníamos una tabla detrás, esa tabla tenía unas cuadrículas, esas cuadrículas, las fotos luego las pasabas a milímetros, medías los ángulos con los aparatos, medías tú absolutamente todo, ibas viendo un poco, te ibas dando cuenta, ibas analizando e ibas mejorando, ¿no? Yo pese a ser uno de los primeros o como te digo en empezar a trabajar con todo esto, también todas estas cosas las pongo en duda, ¿eh? Pongo en duda una cosa, no lo que es el concepto global. O sea, si te fijas cada vez que sale algo todo mejora a dos segundos. Yo veo que el kilómetro se sigue haciendo entre 1.8 y 1.12. Ahí no te mueves. Si cada, mira, llegó un momento en que cuando nosotros estábamos en la once, el casco, el casco mejora a dos segundos, no es que esto otra cosa, mejora a dos segundos. La bolsa del agua puesta en la espalda mejora a dos segundos. Esta posición mejora a dos segundos. Yo veía que las contrarrolas seguíamos haciendo a 50 por hora, ¿vale? Al corredor la ayudaría un poco y hay que entender que la psicología también forma parte del deporte y que tú utilizas algunas cosas aunque sepas que el beneficio no es tanto, las utilizas psicológicamente para que el corredor se sienta diferente y que pueda mejorar. Y en eso yo creo que es en lo que están trabajando muy bien los equipos ahora. Tienen muchísima gente, muchísima gente a coordinar y cada uno de ellos trabaja en un elemento de motivación distinta que hace que el corredor se sienta mucho más apoyado y que se sienta que lleva o que está haciendo lo que otros no hacen. Exactamente, eso es una cosa importantísima aunque no mejora el rendimiento si tú crees que determinada cosa lo mejora al final tú vas a estar más tranquilo, vas a ir más motivado a la carrera, vas a sufrir más y vas seguramente a rendir más, ¿verdad? Así es, yo creo que todo es. Ahora se está a la moda de las bielas pequeñas, ¿no? Yo en mi época fue en las épocas de bielas más grandes, había que utilizar mucho más la fuerza, a nosotros gracias a IDIMES me fabricaron unas bielas de 185, de 187 y medio, de 190 y entonces cuando tú se las ponías a un corredor el corredor sentía una sensación diferente, cuando nosotros corríamos contra reloj con 55, 56 o 57 y veían a los demás correr con 53 era una motivación superior, eso no quita que lógicamente la calidad del corredor sea la que influya, luego te llegaba Indurain y nos pegaba un bofetón de la leche en una contra reloj, pero bueno, nosotros tuvimos campeones del mundo, ganamos muchísimas, muchísimas contra reloj y teníamos una metodología de contra reloj que creo que ha ido avanzando y que va pasando, ¿no? Nos preocupábamos de la postura, nos preocupábamos de la pedalada, nos preocupábamos absolutamente de sacar el rendimiento a cada una de las circunstancias. Es una cosa bastante famosa, una de las cosas que me permite, si, si, yo una de las cosas que creo que más influyen que nosotros fuimos muy avanzados y que a eso le tengo que dar las gracias al señor Otero porque me enseñó mucho en las geometrías de los cuadros fueron sobre todo las geometrías de los cuadros de contrarreloj. En aquellos años es verdad que luego la gente se fijaba en la look o se fijaba en que eran más planas, en que hacíamos bicicletas de titanio solamente de 20 de anchura de tubo o pues no sé la llegamos a hacer hasta de 18 entonces bueno la gente se fijaba en eso yo creo que uno de los mayores beneficios que nosotros teníamos era con la geometría del cuadro de control. Y estos cambios por ejemplo este avance de la geometría de la aerodinámica del material ¿era promovido directamente por el equipo? ¿O simplemente tenéis marcas al lado que os decían oye estamos investigando con esto y pruébalo con tus corredores? No, yo creo que sobre todo en geometría en bicicleta y eso éramos nosotros los que más pinchábamos ¿no? Yo recuerdo la bicicleta de la tija de sillín de carbono que tiene tres puntos esa esa la dibujamos o la dibujé yo para ser exacto no hay que mentir a nadie la dibujé yo en el aeropuerto de Orlí en una servilleta de papel o sea que nosotros promovían muchas cosas ¿no? Pero independientemente había otras muchas por ejemplo pues en la ropa el chondo aportaba muchísimo ¿no? Luego Gian también aportó muchísimo con el carbono y Luke fue una empresa que que para seguirnos la corriente al equipo y para poder seguir con todas las cosas que queríamos de mejorar del equipo ellos estaban siempre presentes yo he tenido la gran suerte de que todas las firmas que han trabajado con nosotros han sido firmas comprometidas y que empezasen por un lado o empezasen por otro acababa siempre una fusión de la evolución Me parece alucinante lo de la bici diseñar una servilleta y que luego vaya bien que es lo más complicado ¿tú cuáles dirías que son los mayores cambios? Bueno las ideas las ideas se pueden hacer en infinidad de cosas hoy es muy fácil trabajar con ordenadores en aquellos tiempos pues con el ordenador hacías ciertas cosas primero no era yo no era un técnico de la informática entonces te apoyabas en dibujos te apoyabas en fotos te apoyabas en realidades que luego tenían que ser los expertos las que lo llevasen a cabo pero es cierto que la primera idea de esa tija pues nace en un dibujo una servilleta de papel a partir de ahí se evoluciona los técnicos de luz me empiezan a mandar ya los dibujos hechos en tres dimensiones en ordenador por eso te digo que al final fuese la idea de uno fuese la idea de otro todos trabajábamos en la misma dirección de ir mejorando absolutamente todas las cosas al final que fueron también eso muchos años casi 16 con el equipo creo recordar y tú cuáles dirías que son los mayores avances que viste en cuanto al rendimiento de los corredores porque por ejemplo desde el año 90 a 2005 pues por ejemplo la ropa se hizo mucho más ceñía la nutrición en carrera supongo que también cambió ¿qué aspectos recuerdas tú como más rompedores de decir esto ha hecho que mejore mucho el rendimiento de los corredores? Bueno yo creo que todo va evolucionando y tú casi como vas viviendo el día a día lo mismo que por ejemplo no guardo ningún tipo de recuerdo de físico de los libros o de cualquiera o de mayos o de cosas de esas yo creo que lo vas viendo día a día y no te das cuenta yo te diría que sobre todo en el material en el material puro y duro de carbono de tal hemos degradado otra vez el carbono para ir al composite y la gente se cree que lleva bicicletas de carbono cuando son de composite o el titanio cuando le vamos metiendo o el aluminio como va sustituyendo al acero y luego la ropa en la calidad hemos tenido pero es la ropa mejora también a lo mismo que mejora la ropa de la calidad de la sociedad entonces Echondo es una persona muy avanzada que antes trabajaba su mujer también en la moda entonces tienen la posibilidad de investigar tejidos diferentes para poder hacer las cosas yo te diría que lo que es en el entrenamiento para mí no ha cambiado o no ha cambiado tanto se ha podido estructurar de un poco manera diferente pero lo que hace es al principio no teníamos pulsómetros traemos los pulsómetros luego se traen los potenciómetros y ahora se entrena con potenciómetros pero las repeticiones son iguales nos seguimos basando igual nos seguimos basando en las mismas circunstancias de entrenamiento porque el organismo va a responder similar a esas situaciones de de entrenamiento ¿no? y yo por ejemplo si digo que que por ejemplo yo al principio de mi carrera cuidábamos lo que comíamos pero no estábamos obsesionados con el peso por ejemplo ¿no? y a lo largo de mi vida deportiva o a mi largo de como director deportivo y con lo que ves ahora nos hemos pasado a ser obsesos igual que yo o sea yo también en que el peso es muy importante yo te diría ahora mismo que Zule que Yalaber que gente extraordinaria que yo he tenido en el equipo a lo mejor competíamos entre 2 y 4 kilos por encima de lo que se compite hoy en día yo creo que Yalaber podía estar 2 kilos menos que Zule podía estar 2 kilos menos que Velocchi podía estar 2 kilos menos que Igor González de Galdano podía estar 2 kilos menos o sea que yo creo que esa es una evolución y una tendencia que todo viene por la obsesión del potenciómetro de que los corredores aprenden a hablar idiomas y al hablar ese idioma del vatio-kilo parece que ellos son conscientes alguien les dice si bajas medio kilo darías esto más de vatios y entonces empieza ya una obsesión colectiva a través del vatio-kilo para que la nutrición sea de muchísima calidad sea muy específica pero que no haya en ningún momento una pérdida por pesar algo más de lo que debes de pesar sí, sí el tema de la nutrición es algo que siempre o bueno que eso que en los últimos años hacía mucho hincapié o sea yo recuerdo tenía un compañero que estaba en Aldro cuando estaba amateur y siempre me decía lo mismo el tema de la nutrición es lo que más me cuesta lo que más me cuesta porque era como algo diferente a lo que o a lo que se había hecho hasta juveniles o cosas así el paso de directamente de una matea a cuidar la alimentación tan tan al detalle pues mentalmente a muchos corredores les cuesta mucho llevarlo les cuesta porque son saciadores de comida el ciclista al final es un saciador de comida o un saciador del hambre no piensa que con medio de plato de pasta vale se tiene que comer dos platos de pasta porque es lo que le gusta y es lo que le llena es que no te toca comer pasta es que te tendrás que llenar un poco de ensalada con aguacate con un poco de pollo con tal y no corresponden esas cosas y luego sobre todo que yo les intentaba hacer ver que para ellos era muy complicado que no teníamos que vivir en las épocas o en el horario español eso es algo que tiene de ventaja todos los juveniles y todos los aficionados que por eso quizá lleguen más prematuros a profesionales también y con más calidad que lo tienen intrínseco en su propia sociedad un corredor español se levanta y si tiene que hacer seis horas dice salgo media hora primero para llegar a comer sin embargo el corredor centroeuropeo dice salgo media hora tarde porque así cuando venga hago merienda cena y ya está todo hecho entonces si te fijas ahí en ese sentido el corredor extranjero ya ha eliminado dos comidas ha eliminado la comida del mediodía ya ha eliminado la merienda entonces esto son cosas que también son congénitas de nuestro país o de la manera de vivir nuestra sociedad y el ciclista tiene que empezar a entender que si quiere ser profesional para mí el campo amateur es la universidad y casi se me diría hasta los máster para poder ser para poder ser un gran profesional ¿no? entonces él tiene que entender o los ciclistas españoles deben de entender que nosotros debemos de vivir sobre los horarios ciclistas no sobre los horarios sociales exactamente y a nivel de activación pues si nunca entrenas a la hora que compites pues luego llega a la carrera y tienes ganas de echarte una siesta porque es lo que haces siempre ¿no? si cada día te echas comes a las dos y te echas una siesta pues luego a las cuatro no vas a estar haciendo tu mejor rendimiento subiendo el turmalet pues si siempre es fundamental ¿no? esto yo creo que conjugar todas esas pequeñas cosas era muy importante yo recuerdo lo que me convenció lo que me costó convencer al principio a los corredores en los años 70 lo difícil que era para mí convencerles de la doble sesión ¿no? o que después del entrenamiento teníamos que hacer elasticidad o que en el mes de abril en aquellos años no pero ya luego cuando pasa la vuelta a España a septiembre y eso pues que en el mes de marzo en el mes de abril cuando acabábamos Lieja o acabábamos Romandía que teníamos que incluir sesiones de pesas matinales con periodos de no competición para volver otra vez a ganar fuerza para volver a ganar otra vez cosas ¿no? pues todo eso en aquellos años pues pues costaba mucho introducirlo pero bueno a Dios gracias se ha ido introduciendo y y ya está ¿no? lo que pasa es yo siempre digo que el corredor ahora que no estamos en un buen periodo en España por mucho que tengamos a Yus o por mucho que tengamos a a Carlos se nos ha acabado Valverde nos va a costar otra vez tal el el corredor español se queda un poco en lo superficial no sé no profundiza ¿no? o sea cuando se fijan por ejemplo en 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 Pogacar ¿no? o en Bingena ninguno de ellos piensa en lo que entrena ninguno de ellos piensa en lo que come ninguno de ellos piensa en los esfuerzos que tiene que hacer para estar ahí en el en el primer lugar ¿no? se fijan en que lleva hasta ropa en que lleva hasta ruedas en que no sé qué o sea se fija en lo que realmente no es importante para ser un gran un gran campeón ¿no? y yo creo que en ese sentido las escuelas de ciclismo en mi época por ejemplo hicieron muchísimo y yo creo que ahora los los directores y los entrenadores tienen que intentar convencer a los corredores de de cuáles son realmente las cosas importantes para su formación sí sí hombre no sé si estos chicos porque al final están en grandes equipos internacionales justo estos citados Ayuso y Carlos pero yo lo veo por ejemplo mucho en los amateurs y en los juveniles o sea hay muchos no todos pero ahora con las redes sociales pues estás siempre fijándote en eso en esas cosas oye mira qué gafas lleva mira qué casco mira qué zapatillas en vez de claro en estar tranquilo y en pensar en lo tuyo en el progreso que tú llevas diario además de que es una comparación muy agobiante ¿no? porque antes pues tú no veías al mejor corredor del mundo o sea yo que sé fuese quien fuese en la época de Astro tú no competías con Astro no sabías qué datos movías Astro ni te lo imaginabas ¿vale? tú ibas a ver la vuelta pasaban allí rápido pero no sabías cómo de rápido iban pero ahora sabes los vatios que mueven sabes lo que ganan sabes tantas cosas que al final esa comparación es como odiosa ¿no? porque siempre te estás comparando con el mejor de los mejores ¿no? y eso también yo creo que a los chavales les hace mucho o les cuesta mucho a nivel mental nos cuesta mucho y luego nos tenemos que dar cuenta que cualquier corredor que trae cualquier equipo amateur no sé el Cajarural trae o me da igual o el Kerm o cualquiera de estos trae un corredor extranjero y nos gana todas las carreras en España en el campo amateur prácticamente ¿no? y no nos damos cuenta de que a lo mejor es que hay otras necesidades hay otras hay otras cosas ¿no? y por ejemplo efectivamente las redes sociales hacen están haciendo mucho mal para la formación sobre todo del ciclista español ¿no? que yo voy a hablar del ciclista español pero también en sus momentos hay otras cosas que me perdone Echevarría pero voy a poner un ejemplo de Echevarría ¿no? antes yo le decía a David no se puede acabar las carreras no se puede acabar los entrenamientos y estar todo el día con la play diestesio ese es un desgaste psicológico y un desgaste postural enorme y decían este está este está tarado ahora que el director se da cuenta de esas cosas entonces cuando alguien te dice que ha pasado por muchas cosas te va dando consejos te lo está diciendo por tu bien no te lo está diciendo porque te quieren encabronar o porque o cuando le echas una no lo estás diciendo para que se enfaden se lo estás diciendo para que ellos os traigan la enseñanza de lo que pueden hacer de cara al futuro pues mira ahora que lo dices del cambio que tuvo de corredor a entrenador y una cosa que me he ido dando cuenta también el tema de por ejemplo esto de la nutrición de la importancia que tiene y de que es algo que como no nos guste no tenemos interiorizado que es lo que hay que hacer y me refiero a nutrición entrenamiento de fuerza entrenamiento de core hábitos higiénicos y se dormía a las 10 de la noche o sea todas estas cosillas no son tan agradables como salir a entrenar entonces creo que cuando somos ciclistas pues muchas veces priorizamos mucho lo primero que es lo que nos gusta de salir a entrenar y olvidamos un poco o tratamos de compensar lo segundo con lo primero pues si como de más pues lo compenso entrenando más si no duermo pues bueno pues no pasa nada sigo entrenando normal y al final eso nos va nos va desgastando pero claro no es lo que nos gusta que lo que nos gusta es salir apretarnos hacer puertos salir fuerte y hacer horas me imagino que la foto del otro día de Renko que le pusieron allí seis bolsas de patatas fritas hamburguesas y tal esa habrá dado la vuelta al mundo y para ello le dirá ves para eso come hamburguesas y come no hombre eso lo han puesto ahí a lo mejor era para tres y se lo han puesto pues porque ha ganado la Lieja Vasco Lieja un poco como premio o para decirle rompe rompe la rutina para poder que tengamos todo el equipo un momento de expansión yo que tuve la suerte de vivir una fiesta de quick step después de ganar una Paris Roubaix fueron el gran jefe fue Patrick fue el equipo fueron tal y ese día se les puso pizza pero no se comieron todos una pizza entera se comían dos triangulitos o se comían tal y nada más y luego el resto era ensalada y era por las cosas normales lo que pasa que la foto que se ha puesto para el chiste o para digamos un poco la gracieta es por desgracia con lo que uno se queda más que con el interior de lo demás si bueno y que hoy con los chefs y todo tú vas a hacer una pizza pero con harina integral proteína sin nada de grasa y está buenísima porque al final pasando a otra otra parte de la entrevista que quería hablar contigo es el tema de la gestión que como ya has dicho al principio te pillaba de pasada porque tú has estudiado INEF no nada relacionado con gestión pero al final te tocó hacerlo y una cosa que siempre me ha parecido interesante es saber un poco a la hora de tú fichar a un corredor o al revés o de no renovarlo o de sí renovarlo ¿en qué cosas te fijabas? bueno es diferente fijarte un corredor amateur que pasa a profesionales que fichar a un profesional a un profesional le fichas por necesidades del equipo necesito un gregario me gusta este me gustaría tener a este como gregario de montaña y luego tú tienes que ajustarte a un presupuesto que te da yo de hecho por ejemplo un año me recuerdo que nos pasamos en 30 millones de pesetas de presupuesto y cogió el presidente y me dijo no te creas que te los voy a regalar en los próximos tres años me tienes que devolver estos 30 millones luego cada año siguiente tenía que gastarme 10 millones menos para compensar esos 30 y eso fue una gran lección también y entonces pues ajustaba según eso veías hasta dónde podías gastar qué dinero tenías y sobre todo pues darte cuenta de lo que realmente necesitaba el equipo y de lo que tú querías del equipo yo por ejemplo cuando fui a fichar ahí a la vez pues le dije la verdad mira Lorán yo no te voy a poner un equipo a tu disposición para que sprinters lo que sí creo es que eres un corredor para ganar hasta grandes vueltas para ganar vueltas para ganar contra los para ganar todas esas cosas que que ahora todavía estás por debajo pero que yo creo que tengo la capacidad suficiente con tus compañeros ayudándote a que des ese salto progresivo entonces pues eres consciente de que no podíamos hacer o yo siempre decía lo mismo es que antes de hacerte un equipo para el tour de Flandes que no podemos hacerlo más vale que intentemos comprar a alguien de fuera para que te pueda ayudar entonces son cosas que esas las tienes que ir viendo y de los amateur cuando pasan a profesionales yo siempre me fijaba una cosa en el que más trabajaba primero el trabajo que fuese capaz de atacar en el kilómetro cero aunque le cogiesen en el kilómetro 80 en el que era capaz de tirar de sus compañeros cuando se ponían dificultades y luego dentro de eso ya me fijaba en los esfuerzos que eran capaces de hacer dentro del mismo día un corredor que es capaz de hacer tres buenos esfuerzos en una competición es un corredor que ya tiene poder de recuperación y que se le puede trabajar de cara al futuro hay corredores que pasan con una vitola extraordinaria de aficionados a profesionales y no cuajan es que no cuajan porque es que ya de amateur les tenían que llevar hasta el sitio para hacer un esfuerzo de tres kilómetros no hay más entonces claro el hacer un esfuerzo recuperar volver a hacer otro esfuerzo recuperar volver a hacer otro esfuerzo todo eso te va indicando que va teniendo un cuerpo o una fisiología preparada para lo que es realmente el mundo del ciclismo exactamente es que en la carrera amateur no son iguales son muy diferentes al ritmo que se lleva hasta el final que en profesionales y es fácil que alguien sea muy explosivo y gane un montón de carreras o sea hay un montón de ejemplos de personas que dicen han ganado 20 carreras de luz card 1 30 así un montón siempre mil puestos entre los 10 primeros pero luego llega profesionales y cuando ya llevas 4 horas a 5 vatios kilos cuando vas tan al límite te quedas ya no llegas a sprintar en el grupo de adelante y eso es una cosa que cambia mucho y eso sí que se ve mucho del corredor que es sprintar en amateur a no ser que ande mucho yo siempre les decía a los míos este está ganando carrera pero no va a pasar a profesionales pero no va a ser un buen profesional ¿por qué lo es? pues porque por muchas pequeñas cosas veo que no va a ser un buen profesional que va a ser un profesional del montón del montón y que si la cabeza la aguanta pues durará 5 o 6 años pero si la cabeza no la aguanta y el equipo tiene posibilidades económicas para ir renovando los corredores van a estar muy poco tiempo en el pelotón y bueno pues todas esas cosas yo creo que también se van aprendiendo y también lo tienes que tener un poco de manera natural o sea muchas veces la gente pensamos que todo es conocimiento que todo es conocimiento y hay muchas veces que la intuición también te lleva a que hagas cosas yo siempre pongo de ejemplo al difunto Mariano Rojas yo le vine a ver a un circuito montañés vine a ver dos corredores vascos para decidirme por uno de los dos y acabó la carrera y dije no quiero ninguno de los dos vascos y me quedo con Mariano y automáticamente fui a verle al director para hablar con él y ficharle para el equipo de la once pero porque yo le vi a hacer cosas ese día Mariano que tú veas que los otros no podían ni acercarse a hacer esas cosas te obligaba también a ir tú directamente a las carreras como ojeador o por lo menos algunas bueno también cuenta el scout también hay gente que te tiene informado y vas y tú ya vas con cosas premeditadas a ver carreras a mí me gustaba ir a ver las competiciones amateur aunque no tenía mucho tiempo pero bueno eso también me acercaba a mí a que no yo recuerdo un año cuando pasé a un corredor del equipo nuestro amateur a profesionales que según el director tenía que haber pasado a otro sin embargo yo le dije este hace esfuerzos este recupera de los esfuerzos este es trabajador este sí tiene una capacidad para poder ser un buen profesional el otro se nos va a quedar por el camino o sea que al final tú también aunque tengas buenos scout y porque yo los tenía el director de amateur era un director muy bueno con muy buena visión también de futuro pero al final tú también tienes que ser el que te des cuenta yo que sé cuando pasé a contadoras profesionales para ellos era más fácil que se quedase de amateur ¿qué va a hacer? dime ¿qué va a hacer más? ¿ganar cinco carreras más que el año pasado? ya no tiene sentido el que le dejes un año en amateur para que siga ganando más carreras será el momento en que pasa a profesionales y que se dedica a aprender a otro nivel que se dedica a aprender compitiendo con los mejores pues bueno esas son las diferencias que tú tienes que tener porque a lo mejor tienes una amplitud global de todo lo que quieras de cara al futuro sí sí contadoras se veía que iba a ser lo que finalmente ha sido o no porque vi que ganaba carreras pero sobre todo su vida contadoras se lo ha visto siempre desde juveniles que era un corredor excepcional eso pasa luego ya él tiene una calidad muscular extraordinaria con una recuperación enorme y vamos a ver yo creo que nadie hemos descubierto a contador contadoras ha descubierto a él solo por la grandísima calidad que tiene lo mismo que nadie ha descubierto a pogacar pogacar se ha descubierto él solo por la grandísima calidad que tiene o nadie ha descubierto a benepol si me apura sí puede haber algo de que haya alguien que haya descubierto a bingengar por ejemplo pero a esos tipos de corredores que estoy diciendo nadie los descubre son ellos mismos los que los que se inventan a sí mismos y los que y los que son extraordinarios yo a pogacar le seguía ya desde que era juvenil y y qué más te da seguirle que no si es un fuera de serie ya lo sabes que va a llegar ahora que va a llegar un año antes o va a llegar un año después bueno eso ya son otras cuestiones ¿no? pero que va a llegar pues igual el benepol pues si corría a las carreras atacaba de salida y se iba lo que hizo el benepol en el campeonato del mundo ¿qué hay que descubrir después del campeonato del mundo junior que hizo? pues no hay que descubrir nada más sí sí en tu caso quizá el atrevimiento no sé por ejemplo en el caso de Carlos Rodríguez el atrevimiento de que lo ficharon al pasar de juvenil a amateur y ya le metieron cinco o seis años de contrato me parece en Ineo bueno eso lo tienes que hacer hay más en la ahora es mucho más fácil que antes por lo que te decía antes teníamos presupuestos milimetrados ahora los corredores los equipos se mueven por encima de los 30 millones de euros es que hay algunos equipos que se mueven por encima de los 40 millones de euros es que jamás yo llegué a tener más de 6 millones de euros de presupuesto y bueno miento el último año de Liberty Seguros que teníamos 7 ¿dónde vas? ¿dónde vas? o sea antes las cosas tenían que ser mucho más limitadas y mucho más y mucho más medida no te podías permitir el lujo de de malgastar porque lo necesitabas también para el presente claro a lo mejor tenemos el seco este de disponibilidad de que vemos solo el corredor que le ha salido bien pero a lo mejor lo han hecho con 10 corredores porque con que uno te salga a pogache da igual eso seguro que es así lo habrán intentado con más gente y no les ha salido ¿no? les ha salido también con Pitcock bueno son gente hay un grupo de personas yo creo que hay equipos como como el Ineos o como el Jumbo o tal que tienen un grupo de personas excelentes trabajando que se dedican al 100% al cuidado de todas estas cosas que llevan que llevan también mucha más dedicación o sea cuando yo tenía el equipo si tenía 28 corredores me tenía que preocupar de los 28 ahora un preparador del Jumbo o un preparador de Ineos no creo que tenga más de 4 o 5 corredores luego si no tienes pues es que es todo una intentar comparar las épocas cuando las circunstancias han cambiado todo yo creo que es difícil ¿no? yo por ejemplo digo Eddy Merck no es comparable con nadie y te dicen coño ¿por qué no es comparable con nadie? porque es que los gregarios de Bogaca son millonarios los contrarios los contrarios o sea los gregarios de de Merck ganaban muy poco dinero y Merck tenía que ganar muchos premios para así favorecer a sus compañeros y que ganasen mucho más para que luego trabajasen para él entonces tú hoy en día el Merck los compraba con su esfuerzo y los gregarios de ahora se compran con dinero luego cuando os intentan comparar digo lo siento no es comparable o sea yo a Merck le he visto disputar una meta volante en Torrela Vega no voy a ver jamás a ver a Pogácar o a Benepol disputar una meta volante en un pueblo sí sí no luego también a nivel de premios el el monto total de los premios ya en el suelo de un ciclista es irrisorio o sea los premios que dan en la vuelta son bajísimos a lo mejor por pasar primero un puerto te dan 100 euros o 200 euros que son ciclistas profesional pues casi ni fun y fa y luego se reparten lo que me hace gracia es sobre todo la quietud sobre todo porque también pasa socialmente o sea socialmente nos da igual lo que hagan los políticos que no estamos quietos en el mundo del ciclismo pasa exactamente igual se acaba de publicar que no sé cuantísimos millones hagan a la vuelta a España y al mismo día tenía que salir una carta de la asociación española de la asociación internacional de equipos y de la asociación internacional de corredores exigiendo que los premios suban porque históricamente los premios de la vuelta a España eran más bajos porque no ganaban esos dineros pero cuando tú hoy ves la facturación de la vuelta a España y lo que gana la vuelta a España me da igual nombro la vuelta a España porque es la nuestra lo mismo diría del tour o lo mismo diría del giro o lo mismo diría de cualquier cualquier otro tipo de carreras automáticamente tiene que haber una razón pero como hoy no se lucha por los premios sino que se lucha por el fichaje pues ni los equipos ni los corredores tienen la iniciativa de provocar que estas carreras que ganan mucho dinero se suban los premios al final vas perdiendo también poder cada vez más el ciclista ¿no? bueno digamos que cada vez han ganado más poder los managers de los ciclistas yo creo que cuando lo ves un poco desde fuera y por lo que me van comentando la gente que está adentro antes mandábamos los directores o los managers de los equipos ¿no? y tú le hacías ver a los corredores las cosas ¿no? hoy en día es el manager del ciclista quien prácticamente hace todo y decide todo sobre el propio ciclista y sobre el propio equipo ¿no? entonces digamos un poco que esa dinámica ha cambiado y que indudablemente va a haber un retroceso porque yo no creo que el ciclismo pueda seguir aguantando durante mucho tiempo los grandísimos presupuestos que que tienen luego cuando venga ese retroceso veremos hacia dónde quedamos y a partir de ahí es donde se empezará a construir un ciclismo pues un poco más más estable digamos aunque no sea la palabra correcta estable porque estable ya lo es ahora más sostenible si queremos llamarlo así ¿no? porque es verdad que y luego me ha igualado ¿no? pues sí sostenible es la palabra sí te doy la razón es la palabra sostenible antes o sea en los años 90 2000 había mucha menos diferencia entre un equipo pobre y uno top ¿no? o sea yo me acuerdo ciclistas del equipo de mi tierra ¿no? de Paternina o de Andalucía bueno Andalucía ya la pilló un poco más tarde ¿no? pero Paternina estaban allí en la vuelta marchante quinto creo que hizo tal y ahora cuando ves el equipo es muy bueno ¿no? el Care Pharma Caja Burgos tal pero están como a años luz de de los Pro Tools o sea el mejor del equipo está el 40 pero es que los demás Mira yo voy a decir una cosa que es cierta o sea es todo muy cierto lo que dices pero también a lo mejor ahora hay que pensarse cuántos corredores que están en esos equipos realmente son profesionales eso es una pregunta que también nos debemos de hacer ¿no? y ¿y qué estamos haciendo para que cada cada uno de esos ciclistas mejore y vaya hacia arriba cada uno de esos equipos vaya para arriba ¿no? antes los equipos teníamos unos presupuestos muy limitados y digamos que teníamos cinco o seis corredores muy buenos o extraordinarios o tenías un extraordinario dos cinco o seis excelentes cuatro buenos y así también y luego tú decidías y decías bueno pues a partir de este límite prefiero tener jóvenes porque les ayuda a formarse para ver si se me vienen a este otro lado entonces quedaban corredores buenos que a lo mejor tú no les podías pagar una cantidad y que esos equipos sí se la podían pagar y entonces eran equipos muy competitivos o sea cuando nosotros llegamos al pelotón profesional que éramos el undécimo equipo creo que había no sé si había once o doce equipos en España ahora mismo no lo recuerdo es que había muy buenos corredores en todos los equipos ahora prácticamente Movistar Ken Pharma Euskaltel a lo mejor tiene uno que puede tal pero es que nos hemos quedado muy cojos ¿no? Sí ciertamente Lepa a nivel de corredores ¿cuáles han sido los dos o tres corredores que más te han impresionado por sus cualidades o por rendimiento? ¿tuyo o no tuyo? Yo creo que muchos al final ah bueno hombre lo mío yo siempre me quedé con las ganas de tener a Miguel lógicamente Miguel me tenía impresionado ¿no? pero yo me fijo mucho más como te he dicho antes en el trabajo en el esfuerzo en el sacrificio ha habido no me sale el nombre un gregario de montaña Conti Conti hubiese sido un gregario de montaña que a mí me hubiese gustado tener en mi equipo luego yo que sé desde ha habido algún corredor danés que también me hubiese gustado tener en mi equipo y que nunca le tuve intenté en su momento hablar cuando empezaba con el sprinter que ganó tantas Paris-Roubaix de Lefebvre le intenté fichar en su momento y tampoco pude pues bueno pues hay corredores de esos tipos que a mí también me hubiese gustado tener los corredores míos yo digo que nombrar uno es fácil pero que prefiero a todos porque cada uno de ellos daba lo mejor de sí mismo yo creo que tuve la gran suerte de que cada corredor de mi equipo daba lo mejor entonces cuando alguien da todo tampoco le puedes exigir mucho más y de hecho siempre digo que yo me quedo con los Herminio Díaz-Fabala con la Nizbarrutia que esos colaboraron absolutamente en todo el global del equipo entonces bueno y un corredor que yo nunca llegué a ver pero se ha hecho tanto mito es Pantani ¿era tanto como ahora parece o ¿qué te pareció? digamos que todo su estilismo todo su manera de subir un escalador tan nato como él tan pequeño tan fino como se movía encima de la bicicleta era un corredor para admirarle y luego hay que tener presente que en aquellos años Italia también daba mucho corredor de digamos de clásicas y corredores de giro de Italia pero no daba corredores de Tour de Francia o de otras grandes vueltas por etapas ¿no? entonces digamos que Pantani aglutinaba todo eso para que fuese súper admirado por por todo el ciclismo italiano y luego pues yo he disfrutado con Indurain he disfrutado con Astro he disfrutado con buenos corredores que nos han ganado carreras con Bartoli por ejemplo he disfrutado con mucha gente y Pantani era un corredor que te hacía disfrutar aunque no fuese de de tu equipo a nivel de de táctica yo creo que siempre se ha dicho ¿no? que la once destacaba por táctica agresiva y yo tengo marcado una etapa porque fue cuando empezaba yo empecé más o menos a ver ciclismo en 2003 o por ahí que tenía 12 años y recuerdo una etapa de la vuelta a España cuando estaba Menchov y era jugándose la vuelta con Liberty y que Menchov estaba mucho más fuerte que era y de repente le bueno le hiciste una estrategia ahí en un puerto ¿no? donde creo que llevaba dos o tres gregarios adelante que separaron o incluso dieron la vuelta hacia atrás mientras que era atacó en la bajada porque no podía subiendo cogió y le remontó la vuelta pero a lo mejor le metió tres o cuatro minutos al final Menchov asegurándola ¿no? o sea ¿cómo surgen estrategias así? ¿cómo se hacían? pues mira la verdad es que surge siempre de yo se lo esa táctica la hablé durante varios días antes con los corredores el día que realmente vamos a atacar va a ser este el día que realmente va a atacar va a ser este el día que realmente va a atacar va a ser este ¿por qué? porque tú te das cuenta que no le ganas si no a Menchov no le vas a ganar en pajares o no le vas a ganar en un puerto mano a mano porque porque no le podías ganar y entonces te ganaba entonces lo primero que pensaba era ¿puedo hacer que su equipo caiga antes de este puerto? sí puedo hacer que su equipo caiga antes de este puerto y dejarle solo luego a partir de aquí tenemos que plantearnos una idea de ataque global que nos dé que nos dé grandes beneficios ¿no? y eso no se prepara ese día o yo no lo preparé ese día lo preparé muchos días antes y les fui hablando a los corredores de la táctica de ese día desde pues a lo mejor desde 4 o 5 días antes ¿y estudias por ejemplo arriba a ver si baja mal o baja mal con lluvia o visteis por ejemplo la bajada del puerto de alguna forma para que él ataca la ataca subiendo ¿no? la ataca subiendo no le deja y un segundo ataque yo creo que no coronan ya juntos que le saca un poco de nada 5 segundos en todo caso a Menchov y Eras no para se tira para adelante porque ya sabemos por los por los pinganillos que le están esperando sus compañeros abajo entonces ya no le queda otra a Eras Eras ya no puede dudar tiro o no tiro es que han despreciado la carrera por delante por intentar ganar la mía entonces pues bueno digamos un poco se crea un ambiente psicológico en torno a a la competición que te da y lógicamente pues tú sabes que Eras baja mejor que Menchov por eso te digo ¿no? yo por ejemplo cuando Purito y Contador que estaba no Contador no le voy a atacar la bola al mundo y el día anterior que hablé con él de aquí de Santander le dije o le atacas mañana o olvídate de ganar la vuelta al mundo a la vuelta a España en la bola del mundo tú no dejas acá a Purito ni queriendo no, no yo soy mejor no dejas a Purito ni queriendo cosa que me ha arrepentido de haberle dicho a Contador ese día eso que lo hubiese hecho igual porque Contador es así de valiente y lo hubiese hecho exactamente exactamente igual pero no voy a esto y lo digo públicamente me hubiese gustado que hubiese ganado Purito te faltó también darle consejo a él de decirle oye Purito creo que te tenías que cubrir en las bajadas porque en la bola va a sobra con él con él me cabré mucho porque es una zona que él conoce de entrenar y Purito y luego sobre todo la tontería de las redes sociales es decir llevo todo el día tumbado en la cama ni he salido a entrenar solo estás poniendo casi blanco y en botella al rival si si nunca quedan muestras de debilidad y ¿hay alguna etapa que tú recuerdes así con con cariño de decir la que liamos ese día no sé alguna de abanico o de de estas típicas que va a medio equipo de la once por delante y bueno de abanico yo creo que lo más grande o no lo más grande porque se hicieron muchos y en muchos momentos pero hacer un abanico en una etapa de 220 kilómetros en el kilómetro uno era muy arriesgado y se hizo en la etapa de Cuenca Albacete y aquello fue se dejó fuera a Rominger a Scartín para la victoria para la victoria final de la Vuelta a España ¿no? entonces pues bueno para mí en abanico creo que esa etapa sobre todo por la valentía de hacer un abanico en el kilómetro uno es muy expresiva y yo siempre he dicho que mi mejor recuerdo ha sido de una etapa que no ganamos que fue en una ruta del sol en la última etapa que acaba en Granada de Marcelino García y el difunto Mariano Rojas dos chicos que acaban de pasar a profesionales hicieron un verdadero etapón un verdadero etapón empezamos el equipo atacando salíamos creo que era de Jaén y empezamos el equipo atacando yendo Marcelino por delante creo que fue atacó Mariano por detrás o al revés ya ahí no me acuerdo muy bien pero bueno hicieron un etapón aquello no hubo reconocimiento de la prensa hacia ellos porque la prensa no se fija tanto en esas cosas pero si hubo un reconocimiento en el pelotón donde venían muchísimos otros ciclistas a decirme pues Manolo que dos ciclistas vas a sacar o sea que para mí aquello fue un orgullo de sobre todo de juventud como ya estaban digamos llevaban el gen del equipo de la once de que hay que intentarlo hasta el último momento de la victoria interesante y los los tours estos de Astro se podía hacer algo a nivel de estrategia porque yo ya recuerdo lo último y al final yo iba con Beloki pero parecía que como que no se podía hacer mucho más que intentar ganarle a Astro subiendo que casi pasa en 2003 pero el resto de años ahí lo llevaban bastante bien controlado yo solo tengo la duda de creo que fue en el 2002 la primera etapa de los Alpes que yo quería atacar los corredores entre ellos al final como veían que Astro no se movía Astro no se movía no se atrevieron a atacarle y yo creo que aquel día Astro iba en verdadera dificultad yo creo que todos los ciclistas por muy buenos que sean siempre hay un día que lo pasan peor siempre hay un día que lo pasan algo peor y aquella vez me dio la sensación de que se nos escapó la oportunidad de un gran ataque que posiblemente hubiese ganado el igual porque al día siguiente en Alpedue demostró estar ya súper bien y todo el resto del Tour demostró estar súper bien Astro independientemente de todo lo que se quiera hablar ha sido un súper dotado y ha sido un corredor que llegaba al Tour de Francia en un estado que no que no podíamos que no podíamos luchar contra él recuerdo que le plantamos mucha cara en muchas etapas y al final nos daba él siempre detrás de las orejas luego me has dicho antes algo de que cuando estaba ya a la vez en las clásicas del norte era más fácil en vez de fichar gregarios colaborar con otros equipos ¿no? era esto normal o sea de decir oye vamos a coger entre tú y yo me dejan unos corredores y yo te los dejo otro día o cosas así pasaban o no era muy normal ayudarnos entre los equipos en un momento determinado siempre vas a necesitar de alguien y entonces esa colaboración en el pelotón se da ¿no? oye mira ayúdame aquí ya te ayudo yo allí ¿no? tal no sé qué entonces era más fácil ese tipo de negociación que de fichaje de corredores lógicamente para por ejemplo solamente un tour de Flandes ¿no? nosotros no teníamos esa capacidad de poder fichar corredores solo para el tour de Flandes claro bueno yo entiendo que los equipos vergas tampoco tendrían muchas opciones en la Vuelta a España o en el tour y ahí a lo mejor podían ayudar siempre se ayudan todos los sitios ¿y con el resto de equipos españoles había más tensión? en el mundo del ciclismo la gente se tiene que entender que hay 22 equipos o 25 equipos luego tiene que haber 25 tácticas y las 25 tácticas no pueden ser diferentes siempre alguno va a coincidir por algún motivo con otro con la que tú quieres hacer y dices no son colaboraciones no son colaboraciones sino simplemente que es que se coincide en el planteamiento táctico de la carrera perfecto pues bueno y luego ya hemos visto ahora que estás con una o lo tenés en tu biografía ¿no? que estás colaborando con una empresa que se llama Itaca Technologies ¿no? ¿nos quieres contar algo sobre este nuevo proyecto? una empresa de la que tengo acciones lógicamente yo no entiendo tanto de tecnología es una empresa dedicada al blockchain y a la ciberseguridad y trabajamos mucho para para empresas importantes y bueno pues ahí vamos intentando nacer lleva tres años o sea que de momento es un proyecto a a que vaya creciendo lo que sí tengo la suerte es de tener a grandes técnicos dentro de la de la empresa y sobre todo a a a la gente que la lleva pues que son gente con una calidad extraordinaria y unos conocimientos extraordinarios de todo eso y y bueno pues hemos tomado la decisión que que la ciberseguridad y sobre todo a través del blockchain que va a caminar el mundo como al mismo va a ir paralelo a la inteligencia artificial y bueno pues nos nos interesa todo eso y y estamos colaborando pues para ver que hay como te puedes hacer idea yo puedo hacer algunas funciones de de abrir alguna puerta o de o de de relaciones pero pero no mucho más porque casi casi me cuesta hasta hasta empalmar para esta conversación ¿no? Sí, sí bueno pero seguro que interesante de hecho me parece que hay un un gran avance ¿no? en cuanto a la libertad del individuo tenemos muchas y muy buenas ideas para los equipos pero bueno pues digamos un poco como estamos haciendo otras cosas es más difícil desarrollarlas ¿no? pero que tenemos ideas extraordinarias para dar al ciclismo un mundo de visión diferente también es también es cierta ¿no? nosotros por ejemplo tenemos a un chico que le podéis seguir que es Melon Kings que se dedica a hacer diseño de de zapatillas y de cosas de esas que hace poco hicimos bueno en su momento hicimos unas de Benepoel que yo creo que conmemorativa por 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 lo que estaba haciendo las hicimos hace dos años pues conmemorativa por lo que estaba haciendo en esos momentos pues que son cosas extraordinarias que trabaja le hace muchas zapatillas a Donsing y tal ¿no? pero digamos que esto es estético pero técnicamente hablando el ciclismo le queda todavía muchísimo que evolucionar muchísimo que evolucionar y nosotros tenemos las ideas lo que no sé es si vamos a ser capaces de llevarlas porque los equipos se gastan el dinero en los presupuestos los presupuestos se los gastan en los corredores y en todo lo que es el entorno pero no en la tecnología de de más avance ¿no? y por eso cuando me dicen no ha crecido el ciclismo le queda le queda todavía que aprenda que que un tanto por ciento de la inversión tiene que ser en tecnología porque le va a dar más calidad de seguimiento y sobre todo le va a dar mucha más visibilidad a a sus sponsors pues sí nos veremos pues nada te agradezco muchísimo tu tiempo no espera si me permite solo y es una partida que le tiene que ganar los equipos a los organizadores porque hay ideas que también pueden servir para los organizadores y yo creo que si los equipos se adelantan tendrían y podían llegar a hacer cosas realmente muy buenas para el futuro del ciclismo vamos a ver si yo tuviese el equipo de la 11 hora yo invertiría en ello las organizaciones ya sabes que es un mundo un poco más asincrónico porque le cuesta mucho el actualizarse quizás ya pero por eso por eso te digo que tienen que adelantarse un poco los equipos si bueno si siguen estos equipos con tanto presupuesto seguro que acabarán aplicándolo de alguna forma bueno lo que hay que saber es el porcentaje antes prácticamente entre el 70 y el 80% del presupuesto de un equipo se gastaba en corredores hay que ver ahora cómo van variados esos tantos por ciento que no los conozco hay muchas veces que se podían hacer estudios y sabiendo eso ver hacia dónde caminan los equipos o qué o qué pasos se deberían de seguir ya te digo que por ejemplo en mi época entre el 70 y el 80% de un presupuesto de un equipo iba destinado a salarios seguro que está parecido yo lo veo por ejemplo a nivel de entrenadores todavía cuesta mucho que se pague bien a un entrenador y de hecho la mayoría de entrenadores que están ahí están entrenando a otros deportistas por su cuenta o están con sueldos realmente bajos para el valor que dan a los equipos esa es una lucha que mira como la tuve que solventar yo así que que todo el apoyo para los que lo intentan Manuel pues lo he dicho que ha quedado una entrevista buenísima no quiero abusar de tu tiempo pero bueno te agradezco muchísimo esta charla muchísimas gracias a ti muchísimas gracias a todos los que la estén oyendo o la hayan oído y simplemente que que sigamos con el ciclismo que es un deporte que merece muy mucho la pena pues sí no veo mejor forma de terminar